Muy buenas tardes a todos los que nos escuchan en México y en todo el país, dentro y fuera de México. Estamos acá transmitiéndoles para darles a saber que este grupo de Morena New York Comité 1 estamos apoyando desde aquí a nuestro gran presidente, quien nos ha levantado de esa esperanza que estaba muerta. Ahora estamos acá luchando para ver la transformación realizada. Y es un gusto desde aquí manifestarles que debemos estar apoyando a la Cuatro Transformación y así poder llevarla a cabo como se merece en nuestro país. Ya basta de tanta burla, ya basta de tanto saqueo de esas alimañas que teníamos. Es por eso que nosotros nos damos a la tarea de estar acá, de estar acá para darles a saber que no se dejen engañar y que de unidos vamos a vencer a toda esa porquería de mafia que teníamos. Aquí estamos, nos acompaña Adán Augusto, nuestro gran presidente, Claudia Chemba, y por trabajo, de que tiene mucho trabajo en Noronha, pues no pudo llegar a tiempo, pero lo estamos esperando. Reciban un gran saludo de parte de todos los migrantes y estamos acá para apoyar a México y a nuestro gran presidente, Andrés Manuel López Obrador. Gracias.